Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito De llorar a quien te quería la buena Te felicito 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 Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mándaste a chingar su madre un amor bien bonito Mándaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Ella no sientes en la panza, mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Que le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Usé mi corazón, usé mi corazón, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito. Quisiste llorar a quien te quería la buena. 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 Quisiste llorar a quien te quería la update. Ella no sientes en la panza, mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Que le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Que no eres tú, soy yo, que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues y se te acabó el amor. Te felicito, te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, a tu disposición, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, te felicito. No hay nada más que hacer, 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 hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Ella no sientes en la panza mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Estás cerca ajenas Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bienته Quisiste llorar a quien te quería la buena No, 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 no Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito 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 Ella no sientes en la panza, mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Que le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, no le fallaste al que juró que no eras buena. tú soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor, te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena, hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar, me toca hacer el tema en pláticas ajenas, te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar, me toca hacer el tema en pláticas ajenas, te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. que ya no sientes en la panza mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca, ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas, le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención, que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues y se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena, no hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar, me toca hacer el tema en pláticas ajenas, te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena, no hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar, me toca hacer el tema en pláticas ajenas, te felicito, te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Chau, Ella no sientes en la panza, mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Que le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, a tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos. Te felicito, te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca hacer el tema en pláticas ajenas. Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena. Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, use mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer 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 Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito No le fallaste No le fallaste al que juró Que no eras buena Que no eras buena Que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Tell con tu Para la gente va a hablar Si, ella ya lo Te felicito Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas A la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Y hoy me lo entregaste todo hecho pedacito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Quisiste llorar a quien te quería la buena Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas Tell me why, tell me why, tell me why Tell me why, you don't gotta stay for change on me I'm tired of your games, monopoly Her heart is my estate, I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby can you see the envy, I see Cupid in her eyes Aiming pull back she ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, 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 turn all humans to vampires Ur, 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 immortality transpires Tell me why, you don't do the same You change on me, I'm tired of your games, monopoly Her heart is my estate, I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home everyday to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she's spoiled her gown Tell me why, you don't do the same You change on me, I'm tired of your games, monopoly Her heart is my estate, I'm sorry for me Her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry A la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Te felicito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor Y hoy me lo entregaste a chingar su madre un amor bien bueno Te felicito Y hoy me lo entregaste a chingar su madre y alguien Y hoy me lo entregaste a chingar su madre unaivamente Mira el cambio Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición No hay nada más que hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Quisiste llorar a quien te quería la buena Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada más que te quería la buena Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar